Irán advierte de posibles acciones preventivas en las próximas horas, por parte de las fuerzas que están contra Israel. El ministro de Exteriores iraní, Nih, Housan Amir Abdo Yayan, declaró que los líderes del Frente de Resistencia, no permitirán a las autoridades israelíes realizar ninguna acción en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Housan Amir Abdo Yayan, declaró este lunes que es probable que el Frente de Resistencia a Israel realice acciones preventivas, en las próximas horas. El alto funcionario declaró que los líderes de la Fuerza de Resistencia no permitirán a las autoridades israelíes realizar ninguna acción en Gaza. En ese contexto, indicó que todas las opciones están abiertas si Israel continúa cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Todas las opciones y escenarios posibles están ahí para el grupo chií libanés, Jezbollah. Todo ha sido considerado correcto en sus cálculos y los líderes de la resistencia no permitirán a la Fuerza de Resistencia tomar cualquier acción en la región. Cualquier medida preventiva es posible en las próximas horas, declaró. Según sus palabras, los líderes de la Fuerza de Resistencia son capaces de librar una guerra a largo plazo contra Israel. Al mismo tiempo, reiteró que Irán no apoya la perspectiva de una expansión del conflicto, pero admitió la probabilidad de que Teherán entre en guerra. Si no defendemos Gaza hoy, debemos defender nuestras ciudades mañana, afirmó. En el contexto de las declaraciones de Amir Abdo Yayan, Al-Hazeera recoge que el término Frente de Resistencia, se ha usado durante años para referirse a los integrantes del campo pro-iraní que se oponen a Israel, EU, y sus aliados en la región. Así, el grupo incluye el movimiento chií libanés Jezbollah, a las milicias pro-iraníes en Siria e Irak y a los rebeldes hutíes en Yemen. Al-Hazeera indica que Hamas también está asociado con el Frente de Resistencia. La semana pasada, el presidente de EU, Joe Biden, lanzó una advertencia a Irán y Jezbollah, considerada como su fuerza proxy, en la región, a no escalar aún más el conflicto bíblico. No lo hagan, no lo hagan, declaró. Por su parte, la misión permanente iraní ante la ONU declaró que Teherán no tiene la intención de entrar en un conflicto con Israel, a menos que este no ataque. Así lo declaró a Reuters este domingo la misión permanente iraní ante la ONU. Las fuerzas armadas de Irán no participarán en el conflicto, siempre que el apartheid israelí no se atreva a atacar a Irán, sus intereses y sus nacionales, aseveró la delegación de Teherán. El Frente de Resistencia puede defenderse por sí solo, agregó. En la misma jornada, el ministro de Exteriores de Irán, Joussana Mirabdoyayan, advirtió a Israel de una escalada regional de las hostilidades si las agresiones contra los palestinos no cesan. En esa línea, destacó que EU sufrirá daños significativos si la guerra de Gaza se convierte en un conflicto mayor. Hemos transmitido nuestro mensaje al régimen sionista a través de sus aliados de que, si no cesan sus actividades en Gaza, Irán no puede simplemente seguir siendo un observador, afirmó el canciller. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, han reanudado los ataques contra las instalaciones de la organización Chi y Hezbollah en el territorio del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, anunciaron que en una que con misil en la franja de Gaza mataron al jefe del Consejo Sura del movimiento Hamas, Osama Almazini. Según las FDI, Almazini fue eliminado en una acción conjunta con la Agencia de Seguridad de Israel, ISA, por sus siglas en inglés, también conocida como SIMBED. Hamas difunde un vídeo de rehen atendida por médicos en Gaza. Se identifica como Mia Schem, de 21 años y origen chileno. Anteriormente, las tropas israelíes anunciaron que en una que realizado este lunes habían matado al jefe regional de inteligencia del movimiento Hamas en la ciudad palestina de Hanyunis, en el sur de la franja de Gaza, pero no revelaron su nombre. Un conflicto militar entre Occidente y Rusia, en caso de producirse, no se limitará al marco de la operación militar especial. Será una guerra completamente diferente, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, en el programa, Moscú. Kremlin. Putin, del canal de televisión Russia 1. De esta forma comentó el mandatario la recomendación del Congreso de EU de, Prepararse para una guerra simultánea con Rusia y China. Todos nos preparamos para una guerra, porque seguimos el famoso antiguo principio, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero partimos del hecho de que queremos la paz, señaló el jefe de Estado. Según Vladimir Putin, si quieren ir a la guerra con Rusia, será una guerra muy diferente, no la realización de una operación militar especial. En este contexto, aseveró que el actual conflicto palestino-israelí ni siquiera puede compararse con el operativo ruso en Ucrania. Pero si hablamos de una guerra entre grandes potencias nucleares, eso es otra historia. No creo que a la gente en su sano juicio se le ocurra eso, afirmó el presidente. No es Rusia que se une en algún tipo de alianza político-militar, sino EU. También denunció que Washington obliga a sus aliados a empeorar las relaciones con Moscú y Pekín. Ellos mismos entraron en lucha con la República Popular China, y China no entró en la lucha contra ellos, son los estadounidenses quienes luchan contra ellos. Los europeos, habiéndose embarcado en este camino, están arrastrando a los europeos hacia él, aseveró. Agregando que la Unión Europea no quiere enfrentarse a China porque el volumen comercial de Europa con China no deja de crecer. El mandatario ruso indicó que Washington también crea todo tipo de nuevos bloques político-militares, como el AUKUS. Ellos lo hacen, nosotros no, concluyó. Las fuerzas de defensa de Israel están atacando actualmente objetivos terapistas de Hezbollah en el Líbano, indicaron los militares en un comunicado este martes, hora local. El portavoz de la CFDI, el contralmirante Daniel Agari, advirtió este lunes a Hezbollah de que recibiría una respuesta mortal si continuaba lanzando ataques contra el país judío. Si Hezbollah se atreve a ponernos a prueba, la respuesta será mortal. Estados Unidos nos presta todo su apoyo, declaró. Agari añadió que el ejército israelí ha incrementado sus fuerzas en la frontera norte y está respondiendo agresivamente a cualquier acción hostil. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, publicaron este lunes un vídeo que muestra a los buques de guerra más avanzados de la Armada Israel y llevando a cabo sus primeros ataques en la franja de Gaza. En las imágenes se pueden ver las corbetas de la clase 6 INS MAGN e INS OZSAR atacando con proyectiles un sitio de fabricación de armas de Hamas, un puesto militar y un puesto de observación pertenecientes a las fuerzas navales de la organización palestina. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha adoptado este lunes el proyecto propuesto por Rusia para la resolución de la actual escalada entre Israel y el movimiento radical palestino Hamas, en el que se insta un alto el fuego y tiene carácter humanitario. Los miembros del organismo han votado de la siguiente manera. A favor, Rusia, China, los Emiratos Árabes Unidos, Davon, Mozambique. En contra, EU, el Reino Unido, Francia, Japón. Se abstuvieron, Albania, Brasil, Ghana, Malta, Suiza, Ecuador. Cabe recordar que una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU necesita al menos 9 votos a favor y que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China o Rusia no lo veten. También, comentando los resultados de la votación, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vesil Inevencia, declaró que el Consejo de Seguridad otra vez se convirtió en un rehén de aspiraciones de países occidentales. Es la única razón por qué, el organismo, no pudo enviar una señal colectiva fuerte y clara. Destinada a una desescalada de la situación, afirmó. Ejes del documento. A parte del cese al fuego, el borrador de la resolución, al que tuvo acceso la agencia TAS, condena la violencia contra civiles y los actos de terrorismo. Así como también llama a liberar a los rehenes secuestrados por Hamas durante sus ofensivas. La propuesta de Moscú incluye garantizar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Así como establecer condiciones para la evacuación de civiles. Hamas lanzó el 7 de octubre una TAS que a gran escala contra Israel. En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el estado de guerra por primera vez desde 1973. Hasta la fecha, miles de palestinos e israelíes han perdido la vida, mientras que se han contabilizado numerosos heridos entre ambos bandos.